Mujeres Mujeres Two Three One Two Five por acá, demuestran el papel y me van a decir qué cosas igualaron, bueno. En palo hay árbol, casa, alumno, persona, el sol y la nubla, y la nubla. Yo digo una niña, una casa, un sol, unas nubes. Yo digo árbol, hasta me gusta la naturaleza. Mi pueblo es bonito, valente, mi casa es bonita, una nube, el sol, una casa, la casa mía, donde yo vivo. En palo hay árbol, el sol, la nube, niña, casa, abuelo, y viento. Y carro, y horqueta, moto, alborgario, y una camisa. Es lindo, tiene flores, tiene plantas, es muy lindo. Aquí yo dibujé la iglesia, hay una nube, aquí ven cobió joven en la plaza, aquí está la canchita de su gran pulpo, aquí hay un árbol de coco que está en la plaza y la cerca. Mi nombre, mi casa es bonita, el árbol, el río con los peces y las flores. La casa, grabando, mamita, mamita, mamita. Este es mi árbol que anota la naturaleza. Un parque, un árbol. Y aquí en la bonita están las montañas, y esta es la casa de ajo, la que la que está. La n, palenca y casa, chica, marica, nube, paloma, y, como decía, y paloma. Yo dibujo esto porque me gusta mucho, y es lo que yo practico, y lo que yo deseo hacer cuando esté grande, estar en la selección colombiana. El paso, el paso, el paso burrito. Oh, baby, oh, baby, yo me quiero besar. Oh, baby, oh, baby, yo me quiero besar. Estamos bailando champés. En Palenque, no pupi, eso va. Las palenqueras cuando salen, ya muy entusiasmadas con su boca. Conchera de alegría, en tu palo y coca. Las palenqueras cuando salen, ya muy entusiasmadas con su conchera de alegría. En tu palo y coca. Algunas llevan fruta, melón, piña y patilla. Hasta venir este proceso, ayudar a la familia. Algunas llevan fruta, melón, piña y patilla. Hasta venir este proceso. No, no, chiquito, no, chiquito, que va a decir que a alguien es tuyo. No quieres en mi caso, yo que amo. ¡Suscríbete! ¡¿Qué beso, mi tero? De tu ser y de tu ser. 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 De tu ser y de tu ser.